Viene el córner, es la última, en juego una CS, se va afuera, final, final, final. Sube el club eléctrico de Madrid, se queda a las puertas Zucán-Murcia. Sí, se quedó a las puertas, así que el año que viene Zucán volverá a estar en segunda federación junto a otros cinco equipos de la región. Todo después de un último partido que tuvo de todo menos goles. Cambiar segunda por primera, el sueño. El sueño de dos aficiones, Atlético de Madrid B y Zucán de fútbol. Último partido y última oportunidad, así que nadie se lo quiso perder, menos el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. Todos conscientes de que no iba a ser fácil y se iba a sudar. Y como todo en la vida, las emociones van por barrios, unos sonrientes y tirando besos, otros con gesto más serio y preocupado. Y dos porteros que han sido claves en la eliminatoria. Ocasiones hubo y sustos también. El más grande, este gol local anulado. Un gol necesitaba el UCAN. Un gol que no llegó. Han tenido que subir sin ganarnos, que dejó de más aún. Y ya al final, con la prórroga tocando a su fin, más corazón que cabeza. Lo hemos intentado hasta el final. Creo que hemos sido bastante superiores en el partido. Jodido un poco, pero con la cabeza alta. El corazón se nos engogió con las imágenes que siempre nos deja un ascenso frustrado. Siento infinito en haberles podido dar. Grandes y pequeños, el desconsuelo es el mismo. Así que toca levantar los ánimos. No les puedo decir nada, es que lo han hecho también, han luchado tanto que ganara que era difícil. Y pensar en el año que viene. No les puedo decir nada, es que lo han hecho también.